Entonces es bien importante, no hay excusa, no hay excusa, porque ahorita ya veía que me quieren decir ¿Qué pasa si yo, digamos, utilizo ese tipo de telete, no de medida, sencillamente, acá ya podríamos decir que no hay excusa, ¿no? Se ha preparado exclusivamente prendas para el que ha trabajado. Por ejemplo, usted es con medirista, igual que yo, por ahí también veo usted también, ¿no? Entonces usted también, ya ve, porque no hay excusa, 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 son capas con protección natural, capas, ¿no? La seguridad, la diferencia, ¿no? Tienen una pequeña multura, ¿no? Miren, esta es la multura. También la llaman sobre lente. Claro, como sobre lente, también. Esta no tiene, estas son para las personas que tienen una vista muy buena. Vamos a pasar al siguiente equipo, a ver, un poco antes que termine con las gafas. Las gafas, su peso aproximado es de 28 a 30 gramos, de 28 a 30 gramos, ¿ok? Y un tema importante es el mantenimiento de las gafas, ¿ok? A ver, este es un tema muy importante. La mayor parte de empresas, este es el equipo de protección personal que hace más cambios que otros. Este es el que se manobra más rápido. Pero esto se manobra porque probablemente no hay de por medio, digamos, un tema de capacitación, ¿no? Que le indique cómo debe ser el mantenimiento de esas gafas. A ver, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en concreto, ¿no? Si estoy haciendo, por ejemplo, tanrajeos, ¿no? Es casi probable, ¿no? Que comience a salpicar, ¿no? Un motero, o de repente hiciera parte de un elemento vaciado en concreto. Perfecto. ¿Qué es lo que hace el trabajador? Como lo empaña, ¿no? Y está salpicado, el trabajador lo que hace es esto. El cemento tiene cristales, al, digamos, al estar actuando como un mortero, como concreto, se cristaliza y esos cristales uno te raya la gafa. Entonces, lo que se tiene que hacer es, yo tengo una gafa, ¿no? Con mortero, por ejemplo, tengo que ir mojando, me lo abro, ¿no? Y luego secando con un trapo. Entonces, quitarle toda la rebaba, todo el consumimiento de los moteros, ¿no? Y inmediatamente que esté ya lavada, no haya presencia, ¿no? Lo recién lo seco. Entonces, esa gafa va a tener una mejor duración. Y no va a ser cambiada cada rato. Ahí, yo me acuerdo que una vez un ingeniero, no, así como, yo era así que a una charla que te mencionaba, mi gran problema, decía el tío, es que yo tengo un gasto permanente en gafas. Esas gafas, en la mejor de los casos, me están durando 15 días. Como dicen mis trabajadores, ¿verdad? Y en el peor de los casos, hasta en semanas tengo que estar cambiando las gafas. Entonces, yo le decía, de repente, tu tema va a ser un tema ya de discusión, ¿no? ¿Cómo de alguna otra manera usted ver, enseñarle a que ese equipo debe mantenerlo? Es igualito, ¿no? Cuando yo luego hablé del casco, si yo quiero hacer un tema de mantenimiento con respecto al casco, ¿no? Tendría que decir, a ver, el casco no le puedo echar productos químicos para poderlo lavar, para poderlo, digamos, tenerlo limpio. El casco, por ejemplo, lo único que se recomienda, y esto lo recomiendan los proveedores, es lavarlo con agua y jabón. Nada más, agua y jabón, y dejarlo que se seque, y luego con un trapo, o si usted tiene un trapo seco, lo seque. Claro. Pero, el sujeto, me pregunta, el tema del casco para lograr la vida útil, o para mantener el 4G, hay unos líquidos y unos pañitos, hay unas empresas que sí compran eso, y eso te ayuda a que se dure más. Claro. Entonces, no, 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 nada más, no, 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 lavar, no, 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 no o no. en el caso de la capa en el caso de la capa pero también es en el caso hay un caso a ver el caso el caso lo ha sido usado cuítalo todo el mismo color el caso el caso el caso no es bueno que le puede agregar nada que pueda alterar porque si yo comienzo por ejemplo hay unos que le gusta poner parece que visitan todas las tiendas le ponen un montón de etiquetas le ponen un montón de cosas a veces lo pintan y pierde la mirabilidad inclusive el proveedor no da garantías cuando están procurando el carne y cuando hacen las elecciones ya pierde el principio de protección porque eso tiene finalmente cuando termina con una pequeña capa que sella todo el proceso de producción del caso si yo le comienzo a agregar cosas puedo ya comenzar a alterar y puedo modificarle su durabilidad sobre todo en el tiempo entonces no puedo hacer eso ahí tiene una fecha de producción que dice de ciencias de detalles en el cero de la venta por eso yo le hizo un comentario sobre eso si yo estoy trabajando en campo y el campo ya entró en trabajo máximo ¿no? su tiempo de duración puede ser pero si ese campo compré un lote por ejemplo ¿no? y lo guardé en el alpacén y no tuve la oportunidad de darle y recibo ya venció los dos años lo puedo dar por hace cinco años en la medida que no haya trabajado el campo ¿ok? y que no pase la fecha de decimiento pero si un campo ya entró a trabajar máximo dos años y hay que evaluarlo aquí ¿no? ese es el máximo el tipo máximo hay otros campos que se desgastan más producto básicamente de que el trabajador está puesto pues a mucho riesgo que de repente ha caído cosas ¿no? o ha habido contactos siléctricos o ha habido realmente de repente de repente de líquidos entonces el campo se va a gastar mucho antes de los dos años se puede gastar de repente pues a los ocho meses ¿no? nueve meses